Oración a las siete potencias africanas. Oh siete potencias africanas que estáis alrededor del santo entre los santos, humildemente me arrodillo solicitando vuestra intercesión ante Dios. Padre amoroso que proteges a toda la creación, animada e inanimada, os pido en nombre de Olofi, que accedáis a mi petición y me devolváis el amor, la paz de espíritu y la prosperidad material, alejando de mi casa y quitando los escollos que son causa de mis males sin que jamás puedan volver a atormentarme. Mi corazón me dice que mi petición es justa, y si accedéis a ello, añadiréis más gloria al nombre bendito por los siglos de los siglos, de nuestro Señor, de quien hemos recibido la promesa de pedir y se os dará. Así sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Óyeme changó. Escúchame o shun. No me desampares o gún. Seame propicio orunla. Intercede por mi elegua. Concédeme lo que te pido por la intercesión de las siete potencias africanas, oh, santo Olofi, y por los siglos de los siglos seas bendito. Amén.